El día de ayer, 5 de septiembre, se ha roto un histórico a lo largo del año para el índice de contaminación atmosférica, alcanzando un valor de 24 horas promedio de 225, lo cual nos sitúa en el rango muy malo. Esto obviamente tiene implicancias a nivel ambiental y de salud en cuanto a la salud. Es importante recalcar que el grupo de riesgo, que serían las personas con enfermedades cardiorespiratorias, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores, deberían ya tomar ciertas medidas como evitar estar en ambientes como este, al aire libre. Mientras que, por otro lado, en cuanto al tema de medio ambiente, pues queremos hacer un llamado a la reflexión, a la sociedad en general, para que tomemos en cuenta de que todo esto se está llevando a cabo por los incendios forestales que no ocurren dentro de nuestro municipio.